Buen día, segundos básicos. Damos comienzo hoy a nuestra rutina número 1. Antes de partir... Hola niños y niñas, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido en este tiempo? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Eso es lo importante. Hoy yo, su profesora Grace, los paso a saludar con mucho cariño. Desearles que hayan empezado muy bien este segundo semestre. Y a recordarles también algunas cosas muy importantes. Como los reportes, por ejemplo. Los reportes que tú tienes que enviarle a tu profesora. Es muy importante que no dejes de enviarlo. Que hagas tus tareas, que trabajes, que te esfuerces. Es muy importante que los mandes. También vamos a empezar a trabajar con rutinas de lenguaje. Y las rutinas de lenguaje son valiosas porque te permiten tener mayor seguridad. Te permiten tener seguridad porque sabes a lo que vas. Porque eso se repite una y otra vez como un hábito. Y la formación de un hábito es muy importante para la vida entera. Pero también para una clase como la de lenguaje. Así que te aportan seguridad, te aportan perseverancia. Y ser una persona perseverante es hacerlo una y otra vez. A pesar de que te cueste un poquito, a pesar de que sea difícil. Hacerlo como una hormiguita, una y otra vez, una y otra vez. Entonces las rutinas van a venir a trabajar con nosotros todo lo que es la perseverancia, la constancia, la regularidad. Así que tenemos que hacerlas. Así que la invitación de hoy es a trabajar en estas rutinas con ánimo como lo has venido haciendo durante este tiempo. Y a no perder las ganas de hacerlo porque tú puedes. Así que te dejo un abrazo inmenso, un beso. Nos estamos viendo por ahí. Chao, chao. Partimos entonces con la rutina de lectura. Lluvia de palabras. Esto tú ya lo conoces. Partimos desde donde indica la flecha. Vas a repetir las palabras después de mí. Hierbas Frutal Aromáticos Terrenos Tallo Jugoso Azaares Raíz Metros Frutos Continuamos Continuamos A continuación viene el texto que tú debes leer solito en voz alta. Puedes tomar tu tiempo, ponerle pausa a esto para leer lo mejor posible. Una vez que terminas de leer el texto, vas a responder las preguntas que vienen a continuación. ¿Qué características tiene el árbol mencionado en el texto? El árbol del naranjo tiene una raíz larga y un tronco alto. Sus hojas son verdes con forma de lanza y da unas flores blancas. ¿Cómo es su fruto? Muy bien. Su fruto es de color amarillo rojizo, de rico sabor y muy jugoso. Comentario Vas a responder la siguiente pregunta en el cuaderno de lenguaje por la parte trasera donde están los comentarios. Acá está el ejemplo. Coloca la fecha, el título, escribe y responde la pregunta. ¿Te gustaría tener un árbol de naranjas en tu casa? Sí, no, ¿por qué? Reporte El reporte que debes enviar de esta rutina es un audio de lectura del texto El Naranjo, cuya duración debe ser un minuto. De acuerdo a tu curso, envíalo al correo que corresponde. A continuación, viene el texto. ¡Gracias! Recuerda Antes de enviar tu audio, considera lo siguiente. Cuando grabes tu lectura, evita que haya ruido ambiental. No deben corregirte si te equivocas en una palabra y la lectura debe durar un minuto exacto. ¿Te quedó claro? Felicitaciones, sé que diste tu 100%. ¡Nos vemos!